De jardina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de seda de su pecho le ilumina Cuando salieron de misa su papá le platicaba Delgadina hijita mía, tú serás mi cuenta amada No lo quiera Dios del Cielo ni la Virgen Soberana Es ofensa para Dios y traición para mi mamá Júntanse mis once criados y ancian rena delgadina Remachen bien los candados no se oiga su voz gladina Mamacita de mi vida un favor te estoy pidiendo Que me des un vaso de agua que de sed me estoy muriendo Música Júntanse mis once criados y llévenle agua delgadina En vasos sobredorados vasos de cristal de china Música Cuando le llevaron el agua del jardín estaba muerta Tenía sus ojos cerrados Tenía sus ojos cerrados, tenía su boquita abierta Música La cama de decadrina de ángeles está rodeada La cama del rey su padre Que demonios apretada Música Ya con esta me despido tengo una cita en la esquina Aquí se acaban cantando besos de la delgadina Música Música Música